... ...acostados o sentados en el suelo... ...para impedir que los tanques del ejército egipcio... ...salgan de la plaza Tahrir de El Cairo. El 5 de febrero, decenas de manifestantes... ...trataban así de impedir que los vehículos militares... ...abandonasen la plaza epicentro de las protestas... ...contra el presidente Hosni Mubarak... ...y que los soldados retirasen los vehículos calcinados... ...que usan como barricadas... ...para protegerse de los partidarios del mandatario. ¡Gracias!